Queremos enviar un abrazo fuerte a la familia del compañero Camilo Lara, el doctor Camilo Lara, que nos dejó la tarde de ayer, deja familia, deja hijos, deja una esposa embarazada y deja muchos compañeros y amigas. Su labor fue de verdad comprometida y fecunda al frente de la promoción de la gestión de protección del ambiente y los recursos naturales. Él era presidente de la Cámara de Ambiente y Recursos Naturales a PROTESM. Todos los compañeros que lo queríamos nos sentimos tristes, pero sabemos que Camilo era creyente y que está ya en la gloria del Señor. Luego tenemos también en Educación. Estamos con la comunidad educativa en el Rama, inaugurando dos preescolares, una inversión de casi 8 millones de cortos, La Estrellita y Los Tiernos. Así se llaman los dos preescolares en el municipio de Rama, Costa Caribe Sur. También esta tarde, UNICEF nos va a entregar más kits de higiene distribuidas en centros escolares para distribuirse en centros escolares y protegernos mejor. Nueva estación de bomberos en Rosita, Caribe Norte. Mañana se inaugura en el barrio Sol de Libertad para 86.290 habitantes de 16 barrios y 112 comunidades. Ahí estaremos. Ahí estarán nuestros alcaldes, ahí estarán nuestros secretarios políticos y estarán las autoridades del Ministerio de Gobernación.